Buenos días con todos, disculpen la demora, el puerto de la PC era compatible con el conector. Gracias por estar acá, mi nombre es David Escobedo, vengo de Perú, siempre compartiendo el boom de experiencias que vamos acumulando año tras año en base a las experiencias con los clientes, experiencias propias y gracias a Pablo que me salvo con la dato que me preso. Bien, mi nombre es David Escobedo Ríos, soy gerente de operaciones de Comutel Perú, Comutel Perú es una empresa que representa a Microtech en Perú, somos distribuidores más allá desde el año 2008, venimos trabajando con Microtech desde el año 2008, a la vez trabajamos como partners con MKD Solutions en Perú, con él la academia de Microtech de manera permanente, con Máximo Mario, trabajamos de la mano y tratamos como propósito fundamental presentar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros colegas a Microtech como una solución robusta y dar las herramientas de conocimiento para poder implementar soluciones en cualquier mundo. La presentación que traigo esta mañana, digamos que es una versión 2 de una presentación previa que hice en el Mundo Ecuador. Después de la presentación que hicimos en el Mundo Ecuador el año pasado, surgieron muchas preguntas y ese feedback que llegó a los correos o a las preguntas que nos hicieron, me permitió elaborar ahora la versión 2 de esa presentación. Entonces voy a compartir con ustedes una mejora sustancial a esa presentación, de la forma que vamos a presentar el título y es un título un tanto atrevido, porque tiene una palabra ideal y nosotros sabemos que para poder definir ideal dentro de un contexto de comunicaciones en el networking o telecomunicaciones, tendríamos que presentar algo totalmente valorable respecto de otras soluciones, respecto de otras marcas o respecto de otras implementaciones. Desde mi concepto, de pronto estoy equivocado pero quiero arriesgarme, desde mi concepto la presentación es ideal porque converge todas las aplicaciones o todas las herramientas que pone el Mundo Microtech para presentar un esquema de trabajo para los WIFs, de tal forma que puedan cumplir con todos los requerimientos o todas las cosas que la mayoría de WIFs vienen a preguntarnos ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Tengo ese problema? ¿Cómo lo resuelvo? etc. etc. Y normalmente el primer problema que encontramos en los WIFs es que hacen uso de implementaciones comunes. El más típico es el Hotspot. El Hotspot si bien es cierto es una herramienta interesante pero no lo recomendaría para un WIF, lo recomendaría para casos puntuales como un hotel, un hospital, una institución educativa, donde la administración normalmente está centralizada y no requiere de mucho trabajo más allá de brindarles servicio autenticado de internet. ¿Correcto? Una de las principales falencias que encontramos en el Hotspot es que toda la autenticación se hace sobre capa 2, por lo tanto el broadcast es un problema que hay que enfrentar. Y es normalmente el problema que todos los profesionales que estamos involucrados en redes tenemos que manejar con mucho cuidado. La vulnerabilidad del Hotspot es un término medio, hay que tener ciertos conocimientos para poder hackear un sistema de Hotspot pero es vulnerable. El otro uso común de los WISP es el uso de una tabla de ARP, es decir el amarre de una MAC o una IP y digamos que es la metodología más usada por su facilidad, por su simplicidad, sin embargo es muy vulnerable y adicionalmente a eso, igual que el Hotspot, también genera tráfico de broadcast. La administración de este servicio es un tanto complejo porque hay que hacer todo manualmente, las tablas de control de velocidades, etcétera, etcétera, todo se tiene que hacer de forma manual, digitando absolutamente todo. Y reitero que el problema que acarrea este tipo de soluciones es la multidifusión o la difusión del servicio sobre capa 2. La alternativa a esto es la implementación de un servicio PPTOE y las ventajas principales de un servicio PPTOE es que permite una administración y control de tráfico muy flexible y es muy importante eso, que este tipo de autenticación permite implementar adicionalmente soluciones de enfrentamiento ya sea por SPOEF o MPLS, o SPF para este caso es una solución ideal, porque al ser un ajustamiento dinámico e imaginando un escenario con una cantidad fuerte de clientes conectados, me resuelvo el tema de acceso a mis CPS clientes y tener un control, digamos, desde cualquier punto de cualquier área geográfica en la que se ubicaba. El tráfico es encapsulado sobre capa 2 y acá es donde quisiera tenerlo en un momento. Tenía la idea errada de pensar que el PPTOE era una autenticación o una VPN que funcionaba o que se ejecutaba sobre capa 3. Y es un error que lo he escuchado también en otros colegas. Y el PPTOE es un servicio que funciona directamente sobre capa 2. Pero funciona sobre capa 2, es un servicio que se propaga. Por lo tanto, no garantiza una eliminación de broadcast. ¿Correcto? Digo, quiero corregir un error porque en la presentación anterior que tuve en Ecuador afirmé lo contrario, que el servicio PPTOE es un servicio que se ejecuta sobre capa 3. Sin embargo, es un servicio que se ejecuta sobre capa 2. El nivel de vulnerabilidad es muy alto. No es posible vulnerar un servidor PPTOE. No conozco algún caso de la lengua hacker que haya vulnerado un servicio PPTOE. permite conectividad múltiple, es decir, yo puedo asignar un rango de cuentas PPTOE para un determinado servicio, otro rango para internet, un rango para autenticación hacia servidores. Por allí escuché la necesidad de poder usar PPTOE para hacer autenticación sobre fibra óptica. Entonces, es muy flexible el control de acceso a un medio a través de PPTOE. Bueno, ya viene preparado para IPv6. Microtip ya presenta el PPTOE para IPv6. Y el alto nivel de criptación que cuenta, esto es un tanto redundante, permite contar con un nivel de seguridad elevado. El funcionamiento lógico de PPTOE es interesante porque quien inicia el requerimiento del servicio no es el servidor, es el cliente el que pide. Y esto es importante porque no es un servicio que está ofrecido. Es un servicio que va a dar una respuesta después que el cliente solicitó el requerimiento de una autenticación. Y cuando el cliente solicita el requerimiento de una autenticación, el servidor le entrega un paquetito que es como una clave inicial. Cuando el servidor recibe la respuesta del cliente, y dentro de esa respuesta viene incluido ese paquetito, recibe y abre la validación de usuario y password. Y eso es un método de autenticación que normalmente no está implementado en otro tipo de servicio de autenticación y de ahí su nivel de seguridad. No voy a demorar mucho en el tema de definiciones o de explicación respecto de protocolos, porque el propósito de mi presentación es más bien hacer una especie de laboratorio para que puedan todos visualizar lo fácil que es implementar un servicio completo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos normalmente en el mercado? Encontramos a usuarios que sí invierten en una solución robusta, normalmente en la base colocan un servidor microtech, de diferentes modelos. Ahora tenemos la ventaja de contar con modelos muy robustos y de muy buena performance. Sin embargo, como dispositivos clientes suelen combinar una marca por acá, un equipo microtech por acá, de pronto autentican directamente hacia un PDA, hacia una laptop, hacia un smartphone, y implementan el PTOE Server en este diseño. Pero lo implementan simplemente como un método de autenticación y no hay ninguna consideración adicional al respecto. Es decir, es la configuración típica de un servidor PPPOE que garantiza la conectividad física a través de un enlace inalámbrico o un enlace físico, como en este caso, y va a dar acceso a los servicios a través de una autenticación simple. Si algún usuario tiene acceso a la red en la capa física, y en la capa A2, en la capa frames, puede empezar a hacer un análisis de mi red, puede empezar a hacer descubrimientos de dominios de IP, y lo que suele pasar es que, como yo implementé la IP o implementé la IP de conexión o la IP de dominio de rango de red en una interfase física, el usuario del otro lado puede ponerse en ese mismo rango y va a poder establecer conectividad con mi router de orden. ¿Qué hacer ante ello? Además de eso, algo importante que hay que remarcar es que esta topología, digamos, no me garantiza una reducción sustantiva de mi tráfico de broadcast. Y la idea, cuando implementemos una solución de conectividad, ya sea a nivel inalámbrica o a nivel de cable, una de las cosas fundamentales que uno debe tener en cuenta a la hora de implementar el diseño es la eliminación del tráfico de broadcast. De tal forma que el flujo de la información propiamente dicha sea más rápida y los recursos de mi hardware estén aprovechados de manera óptima. ¿Qué pasa si es que yo implemento todo con mi tráfico? Bueno, aparece una primera ventaja. Esta ventaja que se denomina NV2. NV2 es un protocolo de comunicación que está basado en PDMA y que tiene como función principal administrar los tiempos de uplink y downlink desde la base de salud de usuarios y de esa base. Es decir, va a establecer una agenda de comunicación de tal forma que va a escuchar cuando debe escuchar y va a entregar información cuando debe entregar información de manera sincronizada. La comunicación convencional es que cualquier dispositivo va a procurar o va a pelear con nosotros para tener la atención del API principal y normalmente existen problemas de conectividad o problemas de colisión. Con NV2, quien tiene el control de conectividad quien le dice al cliente cuándo debe enviar una información y quien le dice al cliente cuándo debe estar listo para recibir una información es el API base, a través del protocolo de NV2. En las implementaciones que nosotros hemos hecho y donde hemos implementado el protocolo de NV2 la diferencia es muy sustantiva. El rendimiento, sobre todo, para conexiones punto, multipunto la diferencia es muy, muy notoria. NV2 es un protocolo propietario desarrollado por MikroTik por lo tanto yo no puedo implementar NV2 en una red donde coloque dispositivos de otras marcas. Y ustedes dirán, pero bueno, solamente por la línea de NV2 no estoy forzado a usar MikroTik. En realidad yo respondería a eso porque esa es la respuesta que dan ciertos clientes cuando les ofrecemos implementar una solución todo con MikroTik. Yo les diría, bueno, tienes mucha sed, tienes un montón de agua pero no quieres tomarla. ¿Por qué? Por lo siguiente. MikroTik nos ofrece, además del protocolo de NV2 la posibilidad de implementar mi conectividad sobre una VLAN y estoy en un nivel de seguridad adicional y esa VLAN me va a garantizar que cualquiera que se conecte físicamente a mi red no va a tener conectividad salvo que esté utilizando la VLAN tajera correctamente. Segundo nivel de seguridad. Puedo utilizar MPLS sobre una interfase virtual de MPLS y le estoy adicionando otro nivel de seguridad pero además de adicionarme otro nivel de seguridad acá voy a lo puntual. Al establecer la comunicación desde mi cliente hacia mi base a través de este túnel BPLS ya no estoy en capa 2. BPLS está definida en la capa 2.5 porque no es ni capa 2 ni capa 3 sin embargo se comporta como ambas cosas va a permitir que pueda brillar esas interfaces que pueda trabajarla como una interfase común y además el tráfico al estar dentro del túnel va a traficar enrutado con MPLS sobre capa 3. Esta solución además de adicionarle seguridad lo más importante es que le añade velocidad y me reduce o me elimina totalmente el broadcast. Bajo esta topología estaremos hablando de una solución PPPoE con un tráfico de broadcast prácticamente nulo. Importante aclarar que el servicio MPLS y BPLS se puede dar sobre cualquier interfase no necesariamente sobre la interfase wireless yo puedo trabajar sobre una red cableada sobre fibra sobre cualquier medio de transporte. Interesante también notar que si yo tengo por ejemplo una conectividad física a un determinado router yo puedo implementar en ese router una red una red nateada para los clientes y esa red puede ser cableada o en anámbrica como en este modelo. El tema fundamental o lo que me interesa a mí como proveedor es tener el control desde mi PPOE server o desde mi router core hacia mi CP de clientes. De allí para adelante viene algo más interesante aún. ¿Por qué algo más interesante aún? y vuelvo a repetir la frase tenemos hay un montón de agua pero no queremos tomarla ¿por qué? Porque si yo tengo un microtik CP de cliente en ese microtik CP de cliente yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana ¿correcto? ¿qué puedo hacer? Puedo hacer control de contenido puedo hacer límite de ancho de banda puedo implementar bilans puedo implementar horarios de acceso puedo bloquear contenido entonces yo puedo ofrecerle a mi cliente a mi cliente le puedo ofrecer un servicio customizado ya no solamente le vendo internet le vendo cosas adicionales le puedo decir mira si no quieres que tu hijo menor vea pornografía yo con esto bloqueo pornografía si quieres que tu hijo menor no esté en el Facebook todo el día bloqueo Facebook o le puedo asignar a unos determinados espacios de tiempo el acceso a Facebook si tu quieres que el ancho de banda esté usado solamente para trabajo te bloqueo YouTube por citar algunas cosas si yo tengo un CP cliente de la marca Microtech además de asegurarme este tipo de conectividad estoy dando valor agregado a mi servicio es decir tengo la posibilidad de implementar servicios adicionales en el CP cliente porque Microtech lo permite aun siendo el CP cliente level 3 yo puedo implementar reglas de control colas de control de ancho de banda etcétera etcétera la ventaja de esto es que además de customizar o de clasificar o de ofrecer servicios diferenciados en mi cliente estoy alineando la carga de Microtech central porque quien hace todo el tráfico de control ya no es Microtech central quien hace todo el control de tráfico lo hace el CP cliente estoy ahorrando procesamiento y ahorrando procesamiento de hecho que la red va a fluir con más rapidez algo adicional que también es importante mencionar es que esta es una topología modelo yo podría tener este diseño multiplicado por 100 multiplicado por 5 encadeno mi rota de borde con OSPF o MPLS que no me ha recomendado y tengo control de toda la red de manera directa importante mencionar también que yo podría tener perfectamente cada CP diseñado o preconfigurado para comportamientos específicos según el perfil del usuario si mi cliente es un colegio si mi cliente es una madre de casa preocupada por la seguridad de sus hijos yo debo tener un CP preconfigurado entonces al cliente llevo el CP le cargo el backup lo pongo a funcionar y no demore nada en configuración puedo tener perfiles preconfigurados muy bien ventajas importante porque como ya lo dijimos yo puedo tener reglas customizadas o personalizadas sobre los equipos clientes reitero importante marcarlo con negritas que se hace sobre el equipo cliente no sobre el router core ahora si queremos hacerlo sobre el router core también lo podemos hacer no hay ningún impedimento alto nivel de seguridad porque estamos diseñando el servicio PPOE sobre una bilan sobre esa bilan va a ejecutarse un túnel BPLS y sobre ese BPLS va a autenticarse el BPLS ¿cómo se hace eso? lo vamos a ver en unos minutos y es muy sencillo y muy fácil de hacer facilidad de implementación de reglas y esto tiene relación con el punto uno porque yo hago mis reglas direccionadas al usuario y no en mi router core a veces hacemos una regla para un determinado usuario y resulta que esa regla afectó a todo el mundo o digamos alteró la estructura de mi firework y tengo que estar moviendo cambiando rompiendo la cabeza como hago solamente para afectar a ese usuario puntual si yo hago mis reglas de control en los CPE me evito ese problema importante eso también porque el PPPoE permite hacer la asignación de IP públicas al usuario cosa que los otros servicios no permiten entonces hay usuarios que requieren tener la IP pública directamente en su CPE para determinadas necesidades el PPPoE me permite hacer eso por las características que tiene los CPE de Microtik además de usar todas las herramientas ya expuestas voy a garantizar enlaces inalámbricos de altísima calidad las experiencias que nosotros tenemos cuando hemos trabajado con CPE de la serie SXT por ejemplo y una base de Microtik comparado con otras marcas los resultados son impresionantes no solamente a nivel de calidad y robustez del enlace sino además en la capacidad de concurrencia que va a garantizar Microtik si es que yo uso el protocolo INV2 que ya lo mencionamos anteriormente y que al trabajar bajo esa descripción me permite tener una concurrencia mayor un control total de los clientes a nivel de ciclos de tiempo bueno el PPPoE es fácil de trabajar si es que queremos centralizar todo en un servidor radios podemos centralizar todo en un user manager y como ya dije y lo vuelvo a mencionar soporta el rutamiento MPLS OSP y OSP y bueno creo que los otros puntos ya los mencionamos remarcar nuevamente el tema de la eliminación del broadcast y propagación de contenido sobre la red LAN todo prácticamente está encapsulado luego vamos a ver cómo lo manejamos bien vamos a la parte que estoy seguro les va a interesar mucho vamos a hacer el laboratorio un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Muchas gracias. 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 No es más fácil que es. El paso uno dice establecer el medio físico de conexión. Para este laboratorio lo que vamos a usar son 3 equipos RB951 que tienen este iPad flopada Y vamos a hacer que el medio físico del PPPO Server hacia los PPPO Client Sea la interfase Wi-Fi o la interfase inalámbrica Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar la interfase inalámbrica o el medio físico de transporte Habilitamos la interfase wireless, que por defecto viene deshabilitada Y vamos a ponerlo en modo API Bridge Ah, perdón, perdón Gracias Maxi Voy a mostrar la configuración en el Winbox Gracias 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 Y ya estamos Vamos a configurar la interfase inalámbrica Lo colocamos en modo API Bridge Y como ya mencionamos, vamos a trabajar sobre el protocolo NV2 Que se activa desde esa parte Adicionalmente a eso, si queremos, trabajamos sobre VGN En la parte avanzada de NV2 Si queremos, le ponemos en criptación, que es algo adicional que ofrece el NV2 Es una criptación que no es una criptación común Por lo tanto, los hackers interesados en romper la criptación de mi red no lo van a poder hacer El password que vamos a utilizar para nuestra conductividad va a ser Bolivia Y ya tenemos la interfase wireless atendiendo Ahora, el siguiente paso es asignarle una IP a la interfase Pero decíamos en la presentación que si nosotros asignamos una IP a la interfase física Generamos un riesgo porque alguien que se conecte a la red Y se ponga en ese mismo rango en una IP disponible va a poder traficar información Entonces lo que tendríamos que hacer acá es crear una interfase virtual Y lo más fácil y lo más rápido es crear una VLAN La VLAN va a estar creada sobre la interfase WLAN Y los adicionales de seguridad a través del VLAN ID o del TAG Es una cosa adicional que se puede hacer Y ya tenemos creada la interfase VLAN sobre la interfase inalámbrica ¿Qué más tendríamos que hacer? Es asignarle una IP Una IP por la cual se va a autenticar el servicio BPLS Entonces asignamos la IP Sobre la cual necesito autenticar el servicio MPLS Y a la vez el servicio PPPOE Y vamos a trabajar con una IP máscara 24 Y esta IP la asignamos a la VLAN que hemos creado sobre la VLAN Siguiente paso Vamos a habilitar un Bridge ¿Y por qué un Bridge? Es importante hacerles saber Que si yo tengo 50 clientes conectados a mi red Y quiero controlarlos todos ellos Muchas gracias Max Controlarlos todos ellos a través de VLAN Tengo que crear 50 interfaces VLAN Es un poco tedioso, sí Pero al crear las 50 interfaces VLAN Estoy agregando Perdón 50 interfaces BPLS Estoy agregando la seguridad adicional a mi red Entonces vamos a crear un Bridge Porque dentro de ese Bridge Van a estar las interfaces BPLS Por la cual El cliente se va a autenticar en mi servidor PPPOE Entonces ya deducimos también además Que el servidor PPPOE No va a estar sobre la interfase BPLS El servidor PPPOE va a estar sobre el Bridge Que está abrazando a todas las interfaces BPLS Entonces vamos a crear la interfase BPLS Para lo cual Habilitamos el servicio LDP Sobre la IP que hemos puesto en nuestra VLAN Que era la 2.2.2.2.1 Es decir, le estamos diciendo Al MPLS Sobre esta interfase O sobre esta IP Vas a trabajar Luego creamos la interfase MPLS Sobre la VLAN Si nosotros hacemos Que la interfase BPLS Trabaje sobre la VLAN Corremos el riesgo también De que esa VLAN O esa interfase física Sea hackeada O sea conectada Por algún dispositivo Sobre el cual no tenemos control El siguiente paso sería Crear la interfase BPLS Como nosotros hemos asignado Como IP El 2.2.2.2.1 Los usuarios serán 2.2.2.2.3 Etcétera, etcétera, etcétera El siguiente usuario Vamos a trabajarlo Con el 2.2.2 Y colocamos al BPLS El ID Con el cual debe autenticarse Ese túnel Vamos a usar el común El 1.1 Aplicamos Y ya tenemos La interfase BPLS Vamos a crear La otra interfase Para La siguiente La siguiente conectividad Digamos A este usuario Le pondremos el 3 Y así sucesivamente Voy creando Todos los usuarios Que necesiten Recordemos Que la IP Que yo he creado Sobre la VLAN Es la IP Sobre la cual Mis usuarios Van a Conectarse A través de ese Rango de IP Por lo tanto La IP Que hemos Declarado En esa VLAN El nombre Ah, sorry El nombre De la VLAN Sigue siendo Del BPLS Sigue siendo el mismo Disculpen Vamos a tener Un orden Vamos a ponerle 4 Y la IP También que sea 4 Para no tener Inconveniente Entonces yo creo Acá Las BPLS Que necesito Para mis clientes Una vez que creé Las BPLS Con las IP Remotas De los clientes Si ustedes Se dan cuenta En los BPLS Yo pongo Las IP Remotas De los clientes O sea Con quien va a conversar O contra quien Se va a autenticar Luego En el bridge Que he creado Agrego Las interfaces BPLS Para el caso De nuestro laboratorio Vamos a agregar Solamente dos Que son las que necesitamos Y ya tengo Sobre el bridge A las BPLS ¿Qué faltaría? Faltaría El servidor PPPOSR Ahora El PPPOSR Debería funcionar Sobre las BPLS Pero como las BPLS Están dentro de un bridge Implemento el servidor PPPOSR Sobre ese bridge Me voy a la interfase PPPP Y genero Un PPPOSR PPPOSR Y le digo Que la interfase Sobre la cual Este servidor Va a ofrecer su servicio Es la interfase Bridge Donde yo tengo Todas mis BPLS No vamos a Ahondar mucho En la explicación De esto Porque el tiempo Ya nos está ganando Sin embargo Remarco que Esta parte Donde dice One session per host Es importante Cuando yo necesito Que solamente Un usuario Utilice El password Y la autenticación Que yo voy a generar En las cuentas Cuando yo No le pongo Checa A esta opción One session per host Lo que va a pasar Es que varios usuarios Van a poder autenticarse Con el mismo Nombre y password De pronto Si yo estoy En un lugar Donde no quiero Asignar Nombres Uno por uno Yo puedo Usar un mismo Usuario De un mismo Pargo para todos Y le quito El check A esa opción Una vez Que yo agregué O que generé El servidor PPP De server Lo único que faltaría Sería crear Las cuentas Crear las cuentas Es muy similar A las cuentas Que se crean En hotspot Es decir Un nombre Vamos a poner User1 Por ejemplo Y el password Vamos a ponerle 1234 En el servicio Yo especifico Que es un servicio PPPOE Y le digo Para este caso Para ver el tiempo Vamos a trabajar Con una IP Asignada Directamente En este caso 1.1.1.1.1 Que va a ser La IP local Del servidor Y al cliente La voy a entregar 1.1.1.2 Estas IP Son las IP Que el cliente Va a obtener En el otro lado Y a través De esa IP Va a poder Comunicarse Con el servicio Que yo estoy ofreciendo Esta es la forma También Que el PPPOE Tiene Para entregar Una IP pública Al cliente Y lo importante De entregar Una IP pública Es que es una IP Pública Barra 32 Entonces no tengo Necesidad De hacer subneteo Y al no hacer Un subneteo Me estoy abordando Dos IPs Una que es la IP De red Y la otra Que es la IP De broadcast ¿Correcto? Esa es otra ventaja Interesante Del PPPOE Y así Voy a crear Los usuarios Que yo necesite Con BIN Y eso es todo Con eso Yo ya creé Mis usuarios De los PPPOE Puedo dar Algunas otras cosas Adicionales Agregarle Profiles Para controlar El ancho de banda Por ahí Quiero que vaya Que tome como gateway Un router especial Que tengo por un lado Todo eso Es uno adicional Que el tiempo Ya no nos va a permitir Ahora vamos a hacer El PPPOE De cliente Para que ustedes vean Lo fácil que es También hacer Para ir abriendo Un poco de tiempo Mientras el El proyector se enfría Para volver a encenderlo Vamos a acelerar Un poco la presentación Porque el tiempo No se está ganando Quisiera saber Si hay preguntas Hasta acá A ver si tienen Alguna pregunta Por favor Un momento Para que les Tiene el micrófono Por favor Si una consulta En la parte De asignación De IP Para el PPPOE Los IP Que van a recibir Los clientes ¿No hace falta Que su IP Citan el IP Adres Es dentro Del router Lo que podríamos hacer Es generar Un pool De IPs Me voy a IP Voy a pool Y genero Un pool De direcciones Y en lugar De colocar Las IPs Manualmente En los secrets Yo le asigno Toma las IPs De este pool Y el PPPOE Y el PPPOE Va a funcionar Como un DHCP En server Va a asignar Una IP Del pool De direcciones Desde mi punto De vista Yo no recomendaría Hacer eso Porque no voy a Saber Un orden No voy a De un orden Respecto de que IP Obtuvo un determinado Cliente Pero si es posible Trabajar con Un pool De direcciones En realidad Lo que me refiero Es El IP Que fue asignado Al cliente No estaba agregado Ese rango De IP Barra 24 No existía Dentro del IP Adres En la configuración Del router El 1.1.1 Ah Muy buena La pregunta Muy buena La pregunta Si ustedes notan Nosotros hemos usado Dos direcciones Una dirección 2.2.2.2.x Barra 24 Que es la Que son Que es el rango De IP Que estamos utilizando Para la autenticación Del BPLS El otro rango De IP Que es 1.1.1.1.1.1.2 Son IP Barra 32 Y eso es Algo Extraordinario Que tiene el PPPO El server Porque son Conectividades Uno contra uno Por eso reiteraba El concepto De Si yo tengo Una IP Pública Y quiero llevar Esa IP Pública A un cliente Aplicando el PPPO Server Puedo utilizar Solamente una IP Pública Y no necesito Hacer un Subnetero O sea que Cada cliente Tiene una Barra 32 Del PPSR Del PPPO Client Así es Una barra 32 La barra 24 Que puede ser Barra 18 Barra 30 Barra Lo que se me ocurra En función a la cantidad De clientes Que voy a atender Es un segmento De red Que está funcionando Únicamente Para la autenticación BPLS Para establecer El túnel BPLS Una pregunta Sobre BPLS Justamente Si todos los BPLS Se van agregando Dentro del mismo bridge ¿No hace que ellos Se puedan ver Entre ellos? La VLAN Está aislando La conectividad Acordemos que La autenticación De los BPLS Está sobre la VLAN Gracias ¿Alguna otra pregunta? Por favor Bueno La consulta Nos va Al tema De 8PF Lo que es El PPPOE Bueno El PPPOE Tiene una pequeña Posibilidad Que cuando pierde Conectividad Tiene que Reloguear Y volver a mandar Todo de nuevo ¿Verdad? Por ejemplo El OSPF Por ejemplo Lo que yo Generalmente Lo conozco A ese nivel Se usa Digamos Para hacer Algo como Un fileover O un balanceo De carga Con costos equitativos Cuando el fileover Del OSPF Se activa El PPPOE Sobre las BPLS Todas nuestras conexiones PPPOE Se caen ¿Y cuánto Y cuánto Tiempo Tiene La recomendación De ambrutamiento Para el caso Específico Que estás Indicando No tendría Que estar asignado Sobre la interfase PPPOE La tabla De enrutamiento OSPF Tendría que estar Trabajando O bien Sobre la VLAN Sobre las VLAN O bien Sobre las entradas Las BPLS Eso va a permitir Que tengas conectividad Puedas acceder Al CPE Aún Cuando la autenticación PPPOE No esté levantada Claro Pero A lo que me voy a decir Digamos que Al digamos Estirarse el enlace Troncal Entre El ruta central Los access points Que dan el acceso Hacia el CPE Ese tiempo En que va a tardar Se va a caer El PPPOE Y va a volver a levantar Y en segundo Se va a perder La conectividad Entiendo la pregunta Digamos Tienes un backbone Y el enlace De última milla En el enlace De última milla Tienes el PPPOE Y en el backbone ¿Qué tipo de autenticación Tendrías? El PSTATIC Digamos Por lo que Si se cae el backbone En realidad Va a perder Control de todo El segmento Que está en tu última milla Entonces Digamos que Es muy relativo Porque La conectividad El CPE No depende En este caso Del PPPOE Depende del backbone Y si se cae el backbone No podemos hacer Absolutamente nada O sea La pregunta No sabría Cómo responderte En realidad Pero reitero Si El El enlace El backbone Se cae El PPPOE Es una cosa Totalmente secundaria No vendría al caso Una segunda pregunta Si llegamos Al trabajo Con el tema Bueno Nosotros trabajamos Bastante con MPLS Y BPLS Pero lo que Nosotros usamos Es ingeniería de tráfico Y bueno Los números Ahí son Bastante estables Y el file over En segundos No se nota A lo que me voy Es un tema Igual del foro Que no se ha podido Resolver No ha visto respuesta Tal vez La tengas Con consultoría Aparte Te voy a cobrar Sí Sería interesante Pero El balanceo De carga No sé si Lo has llevado Como ingeniería De tráfico Para mandar ¿Cómo hacer Un bonding De BPLS Para mandar Todo lo que es El segmento BPLS Por un enlace Y la otra mitad Por el otro enlace Ok Esa pregunta La planteé Y el tema Es que Estamos confundiendo Estamos equivocando El tema de bonding Con el balanceo De carga De internet Y no tiene Absolutamente Nada que ver Una con la otra Bonding Se aplica A nivel De suma Porque eso Si suma Las interfaces físicas En capa 2 El tráfico de internet Está en capa 3 No existe forma No hay forma De hacer Una suma O un Digamos Una edición De anchos de banda No existe la forma Usemos el protocolo Que usemos Usemos la forma Que usemos No es posible Sumar Físicamente Dos anchos de banda De internet El concepto bonding Reitero Es un concepto Totalmente diferente El concepto bonding Permite Vuelvo a repetir Sumar A nivel de capa 2 Interfaces físicas Sobre esa Sobre ese concepto De bonding Es inaplicable El balanceo de carga Sobre IP Que vendría a ser El balanceo de carga De internet No sé si eso Responde a tu pregunta Si O sea No nos hagamos La ilusión De pensar Que a futuro Vamos a tener Un equipo MicroTip Que sume físicamente Los anchos de banda De internet Eso es Digamos Desde mi punto de vista Lógico No es posible Porque tenemos Dos gateways Distintos En posiciones físicas Distintas Con IPs distintas Con arrucamientos Distintos Sumar eso No es posible Lo que se refería Digamos era Llevar el PPPOE Por dos enlaces Totalmente diferentes Ah Eso si se puede hacer Recuerda Acuérdate que el PPPOE Es un servicio Que corre sobre el capa 2 Por lo tanto Puedes brillar Puedes hacer bonding Puedes hacer lo que quieras Con el PPPOE Eso si es posible Gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno Dicen que cuando hay pocas preguntas El expositor ha sido malo Espero que no sea así Vamos a hacer el PPPOE Client rápidamente ¿Les parece? Para no dejarles con la idea En realidad es Lo mismo que hemos hecho anteriormente Lo único que va a diferir Es el tema de la creación De la interfase De PPPOE Client Para este caso Vamos a hacerlo rápidamente De la misma forma Como asignamos Una IP A una VLAN Acá también vamos a asignar Una IP a una VLAN Creamos una VLAN Sobre la interfase Wireless Que me va a garantizar La conectividad física La VLAN va a ser En este caso La conectividad lógica De primer nivel Asignamos El IP addresses A la VLAN Que para este caso Tendría que estar En el rango 2 Recordemos que es un rango Barra 24 Y vamos a asignarle A este el 2.2 Porque nuestro server Es 2.1 Recuerden Y lo asignamos Sobre la VLAN Y colocamos La máscara 24 Eso es para que vean Para que vean Si están atentos Máscara 24 ¿Ok? El siguiente paso Es muy similar A lo otro La diferencia Es que acá ya no creo Un bridge Porque solamente Es una BPLS Lo que voy a crear Entonces Voy directamente A crear el BPLS Activo el protocolo LDP Y le indico Que el MPLS Va a trabajar Sobre el 2.2.2.2.2 Que es la interfase Que es la IP Que es una interfase VLAN Y genero mi interface MPLS Sobre la VLAN ¿Qué más tendría que hacer acá? Voy directamente A interfaces Y genero Mi PPP El PPPOE Client Recordemos que Ese PPPOE Client Va a ejecutarse Sobre El BPLS Que aún no lo he creado Imagínense que están atentos Nos vamos a MPLS Y creamos el BPLS El BPLS Va a apuntar Al IP Que tiene mi router De borde Que en este caso Es el 2.2.2.2.1 El ID Con el cual estamos trabajando Es 1.1 Estos números Pueden variar Digamos que es como El pequeño password De autenticación Que tiene la VLAN Perdón La VPLS Y La interfaz De PPPOE Client Va a ejecutarse Sobre la VPLS ¿Ok? Algo que no les mencioné Y que me gustaría compartir Lo con ustedes Es que cuando yo tengo Un dispositivo Un CPE cliente Y ese CPE cliente De pronto Tiene línea de vista Con dos De mis bases Con dos de mis enlaces De última milla Yo puedo Ejecutar sobre ese mismo CPE Dos servicios Es PPPOE Client De tal forma Que cuando uno se cae Sale por el otro lado Y puedo hacer tres Y puedo hacer cuatro Lo que yo quiera Importante tener en cuenta eso Para el joven Que me preguntó La forma de sumar PPPOE Clients Esa es una metodología De hacer Un Fileover Automático Digamos Entonces Si ya tengo El VPLS Ejecutado Y el PPPOE Server Sobre La interfase Indicada Lo único que faltaría Por hacer Es darle conectividad ¿Correcto? Entonces vamos a Darle conectividad Para eso Le decimos Que vamos a trabajar En modo Station El protocolo Y es Sabemos que es NB2 Le coloco la clave Al NB2 Porque está autenticada Con clave La clave fue Bolivia Dicho sea de paso Uno de los países Más bonitos Que me ha tocado conocer No es No es sobonería Es la verdad Ok Y vamos a Hacer un Un scan Para encontrar nuestra red Ahí la tenemos Ahora no sé cuál es No le cambié el nombre A la A la interfase Bueno Es esta Esta de acá La siguiente Esta es ¿Y saben por qué sé Que es esa? Por lo que tengo al costado Cuando tengo al costado A la de larga Este tipo de abreviaturas Es una Propagación Que tiene Habilitado El NB2 Entonces Vamos a poner Conectar Aplicamos Ahí crucen los dedos Para que se conecten Por favor Lo voy a cambiar Voy a cambiar El SCID Para Asegurarnos Que todo vende bien Red Vuelve La Un stop Un stop Que quand Un stop 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 Ok, ahí debería conectar. Gracias. Ahora vamos a verificar si es que todas las otras interfaces han conectado, el vpls ya conectó, la vlan ya conectó, el ppbclient todavía no conecta, porque no hemos puesto autenticación, entonces acá sería user1, el password era bolivia, ah perdón, 1, 2, 3, 4, están atentos, 1, 2, 3, 4, entonces eso sería lo último que tendríamos que ver que conectó y también ya conectó, vamos a status, y como ustedes pueden notar, me ha asignado la IP 1.1.2 y la otra es 1.1.1. Esa sería la forma, digamos, más rápida, la plataforma básica sobre la cual desde nuestra experiencia recomendamos que los WISP usen. Ahora, ayer escuché una presentación muy interesante de un enlace punto a punto sobre el cual no se había implementado, sobre el cual no se había usado como medio de transporte un túnel vpls. Cuando nosotros hacemos enlace de punto a punto y queremos optimizar el ancho de banda, además de usar nv2, mi recomendación es hacer un túnel vpls, para que el tráfico que va en el aire vaya sobre capa 2 y medio, y no sobre dos o una distinta. Eso optimiza el tráfico. El nv2 lo que va a hacer es permitir que el mpls, en lugar de mandar paquetitos chiquiticos, 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 en cada vez que hace un envío, mande paquetes grandes. Y eso va a permitir que el flujo de datos sea mucho mayor. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Nada. Ok. Espero les haya agradado la presentación. Muchísimas gracias.